Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada, para pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho, del corazón. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no se abriola, ni cambia de moraleja, ni porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, mucho más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cegas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y es el momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes, en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes, en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea, ponchazos. Entenderse con la naturaleza, la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte. Esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes, en este mundo de consumo y humo? Vértigos, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas, entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda ser futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. La caricia es un lenguaje. Si tus caricias me hablan, no quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana. Es una nueva versión, casi siempre mejorada. Es la fiesta de la piel la caricia mientras dura, y cuando se aleja deja sin amparo a la lujuria. Las caricias de los sueños, que son prodigio y encanto, adolecen de un defecto, no tienen tacto. Como aventura y enigma, la caricia empieza antes de convertirse en caricia. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir, contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda preseusora en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Corazón, corazón. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero. Si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero mejor existes donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. ¿Te haré a Vilariño? Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni como nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni qué fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. No volveré a tocarte, no te veré morir.